hola qué tal amigos bienvenidos de nuevo a esta sección de hablemos de música donde cada semana como ya saben hablamos de música hablamos de temas referentes a la música y después de lo que está un poco sonando y de lo que ustedes también nos dejan en los comentarios de que quieren que platiquemos el otro día me preguntaron oye tú que pues medio le sabes a la música y medio andas en ese ámbito porque tanto poder porque incluso artistas famosos consolidados siempre hacen un cover porque siempre sacan canciones viejas o canciones de otros artistas que ya habían sido éxitos y las convierten en nuevas canciones en covers casi todos los grupos solistas cantantes casi todos han sacado cover y han sacado canciones entonces me decían cuál es tu opinión acerca de eso tú que pues pues andas más en el ambiente musical primero que nada pues el cover es una versión cover es una palabra inglesa que se sustituye acá en el español por versión pero pues como estamos de hecho a muchas palabras pues generalmente la gente conoce la palabra cover entonces cover es una palabra inglesa y que aquí se sustituye por versión pensando primero eso pues las versiones de canciones pues han existido desde siempre siempre ha habido incluso hasta de música clásica y de todo tipo de música de versiones ya sea de rock hacen unas canciones norteñas las norteñas las norteñas hacen pop los pop también tocan canciones rockeras entonces se hace una mezcla me preguntaban por qué por qué se hacía esto o sea yo creo mi opinión personal es que es mucho más fácil obviamente agarrar una canción que ya está hecha ya hay una base ya hay una una canción ya terminada el proceso de realizar una canción obviamente pues eso se los dirá a un compositor realmente pero pero el proceso de hacer una canción es muy complicado más si es un grupo o una banda si eres un solista pues es más fácil porque tus decisiones son nada más tuyas pero en un grupo una banda que alguien tenga que meterle pues la letra y que otros la música otros armonías otras otras cosas se vuelve un proceso complicado entonces obviamente si tú ya tienes una canción que ya está lista que incluso como decía ahorita ya pegó pues es mucho más fácil agarrarla y decir a ver esta canción pegó muy bien en norteña entonces yo toco rock pues la voy a tocar rock porque pues porque ya está la canción que batalla pues en tal vez en hacer arreglos de tipo rockero ahí esa es otra cuestión porque porque muchas veces agarran una canción y el cover lo hacen idéntico no hacen una versión diferente o por ejemplo como les decía una versión una canción norteña nada más la agarran y le meten una guitarra extorsionada y ya dicen que es su versión rockera entonces ahí no tiene ningún mérito no nada más agarraste una canción que existía y la tocaste con tu guitarra eléctrica o versión rockera creo que es de las principales cosas otra de las principales otra de las cosas que influyen mucho en que haya mucho cover o muchos covers muchas versiones de canciones viejas es obviamente el tema económico y el tema que pues alguien hace algo para que funcione económicamente y que pegue y pues obviamente si tú escuchaste una canción en los años 80 90 y ahorita te la ponen con un grupo actual que esté pegando un cantante actual pues obviamente te va a gustar porque porque te va a traer esos recuerdos y haces igual esa canción me encanta yo la escuchaba cuando está en la prepa y qué bien que ahora la tocó un grupo nuevo que está pegando esa es otra otro de los puntos porque hay tantos covers es el tema creativo como lo decíamos al principio obviamente es mucho más fácil ya agarrar lo que ya está incluso encaminado porque porque incluso hay canciones que no pegaron o sea o que son versiones o covers son mejores que los originales hay hay muchas hay muchos ejemplos hay muchos ejemplos de que el cover es mucho mejor que el original pero pues ya se tiene esa base a lo mejor y es es porque tal vez el cantante o grupo que le está sacando ahora es mucho más popular es mucho más conocido ahorita está también ahorita está también el tema de las redes sociales que puedes sacar cualquier canción y ahorita la amplitud o hasta dónde puedes llegar es enorme es pues no puedo no puedo decir infinita pero es grandísimo después llegar a cualquier parte del mundo creo que principalmente por eso es que hay tantos covers o por eso todos los grupos bueno casi todos los grupos y todos los solistas y cantantes siempre sacan todos creo que incluyen esos puntos que acabo de mencionar y que realmente pues no es malo como les comentaba hay algunos covers que de hecho son mejores que el original pero ya hay cada quien decidirá de hecho hay versiones donde se dice ah mira esta versión es mejor que el original pero hay gente que dice no a mí me encanta el original nada que ver entonces ya cada quien decidirá y pensará si les gustan de que nos gusta nos gusta esa es mi opinión acerca de esa es mi opinión acerca de por qué tanto cover y por qué pues ahorita casi todos los grupos y cantantes tienen cover las versiones que se hacen algunas son muy buenas algunas son para ampliar su gente para ampliar de decir pues si eres norteño y tocas una y haces una versión de una canción rockera pues amplías o sea tu amplías tu gente porque porque los rockeros van a decir ah escuchaste aquella canción y si lo haces y si lo haces bien si lo haces bien pues el otro género te lo va a reconocer pero si hay unas versiones que están bien pues es una opinión sobre por qué creo yo que hay tanto cover tú tendrás tu opinión de por qué hay tanto cover te gustan los covers no te gustan los covers déjanos tus comentarios ya saben platíquenos cuéntenos qué les parecen si les gustan más los covers cuéntenos de alguna canción que hayan escuchado no que digan es mejor el cover que lo original y ya saben suscríbanse denle like compartanlo y sigan en todas las redes sociales Charlevisión y muchas gracias cuídense mucho y chao